¿La transformación del Super Saiyajin 4 se volverá canon en Dragon Ball Super? ¡Eh que tal comunidad! Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Como sabrás, el regreso del manga de Dragon Ball Super es este 20 de diciembre, donde los eventos que transcurrirán serán sobre los eventos transcurridos en la película de Dragon Ball Super Super Hero, por lo que se volverán canónicas ciertas cosas. Una sería la esposa del Dr. Maquijero, la cual sabemos que será el androide 21 gracias al juego de Dragon Ball FighterZ, la transformación del Gohan Bestia y el Orange Picoro, que Broly estará entrenando en el planeta de la Deidad, que el Dr. Edo estará trabajando para la Corporación Cápsula y finalmente un desarrollo adecuado para Goten, donde saldrá también la fusión de Gotenks adolescente. Pero entre todo esto, hay algo que hasta el día de hoy el fandom se continúa preguntando, y es el si podrían hacer que la transformación del Super Saiyajin 4 podrá entrar de manera canónica, ya que como hemos visto, han estado trayendo cosas que por bastante tiempo estuvieron fuera del canon. El ejemplo más claro de esto es el caso de Broly. Así que los fans de la saga de Dragon Ball GT, que la transformación del Super Saiyajin 4 fue una de sus favoritas, quisiera que podrían introducirla en el canon. Pues, si eso llega a ser posible, hay un personaje que tiene altas posibilidades de lograr dicha transformación. Primero que nada, es más que obvio que ni Goku ni Vegeta van a llegar a esta transformación, porque ya no tendría sentido de que ellos lleguen a usarla. Tomemos en cuenta que después del Saiyajin fase 3, Goku superó esta transformación, donde llegó a transformarse más allá de lo invencible, donde llegó a la fase de Dios, al Saiyajin Blue, y a la actualidad donde está dominando el Ultra Instinto y el Ultra Instinto Señal. Así que Goku ya no le interesaría llegar a esta transformación, ya que su entrenamiento actual está tratando de dominar su propia doctrina. El mismo caso sería para Vegeta, ya que después del Saiyajin fase 2, él nunca quiso llegar a usar la fase 3 y quiso superar a Goku, logrando otras transformaciones por su propia cuenta, donde en la actualidad ha logrado obtener el Ultra Ego, y lo siguiente que hará será dominarlo al 100%, por lo que ellos dos estarían descartados. Goten, Trunks, Gohan o incluso Pan podrían llegar a ser candidatos, sin embargo para lograr dicha transformación se debe acceder al modo de Osaru. Para eso tendrían que tener su cola, transformarse en Osaru con la luna, lograr tener el control de la transformación y convertirse en Super Saiyajin, fusionando ambas cosas obteniendo el Super Saiyajin 4. El mismo caso sería para los Saiyajin del Universo 6. Entonces, ¿quién es el único Saiyajin que de momento es el único candidato perfecto para esta transformación? Pues sería el propio Broly. Por si no lo sabías, Broly es considerado el Super Saiyajin legendario, pues este es capaz de acceder al modo de Osaru sin la necesidad de transformarse en el mono gigante. La desventaja de esto es que Broly no ha podido controlar ese poder, ya que mientras más accede al modo de Osaru, su temperamento y emociones explotan, cosa que se puede ver que cuando pelea en estado base está bastante consciente de todo, pero cuando se transforma en Super Saiyajin y libera más su poder, Broly pierde el control por completo, siendo un Super Saiyajin poderoso pero con el descontrol de un Osaru. Así que actualmente Goku ha llevado a Broly al planeta de Bills para que puedan entrenarlo y pueda controlar su poder y emociones, lo que significa que Broly tiene que dominar el modo Osaru. Así que lo que pasaría es que Broly en vez de llegar a esa transformación que vimos de él en la película donde su cuerpo se veía más grande y monstruoso, pueda crear una transformación ideal para él, por lo que él llegaría a la legendaria transformación del Super Saiyajin fase 4, una transformación que a Broly le quedaría perfecta, pero es más que obvio que tal vez no quede como los diseños que vimos en GT, pero tal vez dicha transformación que le den conserve ciertas cosas que tenía esa transformación. El más clásico sería el pelaje rojo en el cuerpo del Saiyajin, incluso puede que el nombre sea algo diferente para la transformación de Broly, o tal vez sea el propio Goku el que le dé ese nombre del Super Saiyajin 4, ya que Goku fue el que logró el Super Saiyajin fase 3. Pero en fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esa sea la forma en el que el Super Saiyajin 4 se vuelva canon? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. ¿La nueva saga de Dragon Ball Super anará un remake de Dragon Ball GT? ¡Hey, qué tal comunidad! Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Como sabemos, la nueva saga de Dragon Ball Super regresa este 20 de diciembre, y de a poco a poco, tanto la página oficial de Dragon Ball como los Insiders y el mismo Toyotaro nos han estado revelando lo que se aproxima para la nueva saga. De momento, ya sabemos que la saga será enfocada en Goten y Trunks, siendo de superhéroes enfrentando un villano que de momento aún es desconocido, pero en la Tierra. Pero, ¿por qué podrían estar trayendo como un remake algunos de los sucesos que ocurrieron en GT? Pues, no es sorpresa para nadie que tanto Akira Toriyama y Toyotaro han estado trayendo de poco en poco cosas que por mucho tiempo estuvieron fuera del canon. Dos de los mayores ejemplos es Broly y la raza de los Ufurujin. Broly se volvió canon en la película y la raza de los Ufurujin, a pesar de que está extinta en el Universo 7, aún existen en el Universo 2 y 6, por lo que lo que se puede traer de la saga de GT podría ser lo siguiente. Lo primero ya es algo que está pasando, pues recordemos que al inicio de GT, Goku, Pan y Trunks van en busca de las esferas del dragón por el universo, algo que en Super ya empezaron a abordar el tema de los viajes espaciales, pero de una forma diferente. En este caso ya ha sido para enterarnos de los demás guerreros existentes en el Torneo del Poder, y en la saga de Granola enterarnos de la existencia de unas nuevas esferas del dragón, incluso mostrándonos un poco más del pasado de los Saiyajins y el pasado de Bardock. Lo siguiente que se podía llegar a ser canon sería la existencia de los dragones malignos. ¿Por qué digo esto? Pues sabemos que los castigos divinos sí son ciertos. En la saga de Moro, cuando el Aprendiz de Ángel desobedeció las leyes angelicales por pelear a favor de los mortales, las consecuencias fue tener que desaparecer y a pesar de haber sido revivido, perdió sus poderes angelicales. Así que si recordamos lo que se nos dijo en GT acerca de las esferas del dragón, que al pedir una cantidad de deseos egoístas, éstas se corrompen y en consecuencia nacerán los dragones malignos, algo que pudo haber pasado en el planeta Namek hace muchos años, ya que cuando nos contaba acerca de las esferas del dragón de Namek, dijo que al principio éstas no estaban protegidas por nadie, por lo que llegaban a pedir muchos deseos egoístas y por consecuencia algo pasó en el planeta que casi llegan a extinguir a los Namekianos, y que por eso a partir de ese día existen los ancianos que protegen las esferas para evitar más deseos egoístas, y así evitar que la tragedia vuelva a pasar. Y también no cabe duda que Bulma podría llegar a ser la causa de que esto ocurra, ya que la película de Superhero nos confirma que no es la primera vez que usa las esferas para pedir deseos como los que pidió. Incluso sabemos que cuando hace sus fiestas de cumpleaños, usa las esferas como un premio para pedir cualquier deseo, así que en la nueva saga, si esto se llega a cumplir, podrían hacer una versión de lo que fueron los dragones malignos. Lo otro y más importante que muchos de los fans veteranos desean sería la transformación del Super Saiyan 4, ya no es sorpresa para nadie que ni Goku ni Vegeta usarían esa transformación, ya que ellos ya tienen sus doctrinas las cuales están entrenando para dominarlas, pero ¿quién sería el candidato adecuado para esta transformación? Pues ese sería Broly. Recordemos que Broly actualmente está en el planeta de Bills entrenando con los dos Saiyajins para controlar su poder, y en la película de Broly podemos ver que su transformación de Super Saiyan se volvía mucho más poderosa, esto es gracias a que Broly puede acceder al modo Osaru. Así que si Broly llega a controlar su poder y llega a obtener su propia transformación, podría llegar a ser la transformación del Super Saiyan 4, tal vez ni siquiera la llamen así, y sea un hombre apropiado para la transformación de Broly. Y finalmente el guerrero que tiene más posibilidades de aparecer próximamente sería Bebi. Como te lo comenté anteriormente, los Sufurijin ya son parte del canon, y existen en el universo 2 y 6, por lo que hay posibilidad de que dicha raza termine por crear un biondroide como lo fue Bebi. El cómo puede llegar al universo 7 tengo una teoría, y sería cuando Vegeta visite el planeta Sadala, es decir el planeta Vegeta del universo 6 donde está Kyabe, ya que recordemos que desde el torneo de la fuerza, Vegeta le pidió a Kyabe que algún día le muestre el planeta Sadala, lo que hasta el día de hoy ha permanecido como una promesa. Y si por mala suerte del destino algo llega a pasar en su visita al planeta Vegeta, llegue a ser infectado por el biondroide en su regreso al universo 7, cumpliéndose así muchas de las cosas que ocurrieron en GT, y quién sabe, tal vez sea un indicio del guerrero de la profecía del pez oráculo. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que lleguen a canonizar los eventos transcurridos en GT? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.